Colombia registra la octava inflación más alta de Latinoamérica. Según el análisis, la inflación general mundial cayó desde el 8,1% de 2022. Este 9 de enero el DANE dará a conocer cuál fue el crecimiento de la inflación durante el 2023. Esto a pesar de que en el mes de noviembre se conoció que el costo de vida acumulaba un crecimiento del 10,15% y que, según lo analizado por Gloria Nancy Ríos, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Gran Colombiano, las proyecciones anticipan un crecimiento económico del 2% para Colombia en 2024. Frente a este panorama, un informe de Bloomberg indicó que el aumento del costo debía seguir haciendo un poco de atención en 2024 a medida que las economías empiezan a bajar el acelerador a las tasas de interés. En cuanto a la inflación mundial, la agencia asegura que se volvería del 5,7% en 2023 al 3,9% en 2024. Esto bajo la luz de diversos condicionantes que incluyen una nueva escalada de los conflictos geopolíticos que podrían generar nuevos aumentos en los precios, según las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la UNEDESA. En este punto es importante resaltar, si bien en 2023 la inflación general mundial cayó desde el 8,1% de 2022, que significó el valor más alto en casi tres décadas, se mantuvo por encima de la media de 2010-2019. Para 2024 la organización de esa proyecta que una cuarta parte de los países en desarrollo registren más del 10% de inflación. La tendencia inflacionista en los países en desarrollo también ha agravado la pobreza, revirtiendo algunos de los avances logrados con tanto esfuerzo en su reducción, dice el informe de la ESA. Panorama de inflación en las regiones Según Bloomberg, en el caso Latinoamérica y el Caribe, las estimaciones de ESA apuntan a que la inflación pase del 6,8% proyectado al 2023 al 4,3% en el 2024, mientras que para el 2025 el índice de precios al consumidor podría variar un 3,5%. Es importante precisar que dichas proyecciones sobre la inflación fueron basadas en factores como las crisis relacionadas con el clima y el fenómeno del niño, ya que según ESA estas podrían perturbar la actividad económica y desencadenar nuevas presiones inflacionarias. En cuanto a Sudamérica la inflación se ubicaría este 2024 en 4,2%, resaltando que en el 2023 fue del 5,8%. En el Caribe sería el 4,4%, en el 2023 fue del 8,1% y en México y Centroamérica se posicionaría en 4,7%, muy por debajo del 8,5% del 2023. Países con mayor inflación Es importante resaltar que el índice de precios al consumidor se moderó en Latinoamérica y el Caribe, pues solo unas pocas economías siguieron experimentando una inflación elevada y crónica en medio de desequilibrios macroeconómicos y la depreciación de las monedas nacionales, siendo Argentina con 139,4% y Venezuela con 115% los dos países con la inflación más alta para el 2024. No obstante, según el análisis de la agencia en el 2025 el costo de vida se moderaría con el 44,9% para Argentina y el 85% para Venezuela. Asimismo, Cuba, 16%, Haití, 12,5% y Surinam, 12,4% son otros territorios con inflación de dos dígitos. La lista continúa con Uruguay, 5,5%, Bolivia, 5%, República Dominicana, 4,7%, Colombia, 4,9%, Nicaragua, 4,8%, Honduras, 4,5%, Guatemala, 4,4%, Brasil, 4,2%, México, Perú y Paraguay, todos con 4%, Chile, 3,3%, El Salvador, 3%, Ecuador, 2,3%, Panamá, 2,2% y Costa Rica, 2%. Proyección de inflación para el 2025. Bloomberg también realizó un aproximado de la cifra de inflación que tendrían los países de Latinoamérica y el Caribe para el 2025. Misma que deja Colombia en el quinto lugar y que exceptúa Argentina y Venezuela. Uruguay, 6,8%, Nicaragua, 4,7%, Bolivia, 4,5%, República Dominicana, 4,1%, Colombia y Guatemala, ambos con 3,8%, Honduras, 3,7%, Brasil y Costa Rica, ambos con 3,5%, México, 3,1%, Chile, 2,9%, Perú y Paraguay, ambos con 2,8%, Panamá, 2,4%, El Salvador, 1,9% y Ecuador, 1,9%. ¡Suscríbete al canal!